Bien por los Aguas Aguas recién desempacados de Veracruz. Un buen año, ¿no? Un buen año para los Aguas Aguas. Están grabando un segundo disco, por lo que veo que también ya están distribuyendo en Japón, ¿no? ¿Cómo lograron ese deal, ese conecte? ¿Cómo es que se aterriza eso? Conocimos desde que salió el primer disco, conocimos a mi hijo, Nagaya. En un festival Olinkan, en Tlalpan, en Fuentes Brotantes. Y terminando el concierto, nos dio su tarjeta porque quería que llenáramos una entrevista. Y le obsequiamos unos discos, los cuales algunos mandó a Japón. Y bueno, pues se hizo el contacto con Shin. ¿Shin? Shin. Y ya, bueno, le interesó y se distribuyó el primero. Y ahorita que salió el 2-3 Karatazos Maníacos, pues también se mandaron algunos para allá. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido a su trabajo en el extranjero? ¿Han tenido ustedes algún comentario? ¿O han visto algún tipo de reseña? De este disco aún no... Sí. Sí salió. Sí, hay varios. La manager obviamente la que está al tanto de todo esto. Pero ustedes, ¿cómo ven su trabajo que se ha reconocido en el extranjero? Sobre todo lo que es fusión, que luego para que le entiendan es un poco más difícil, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, en el extranjero la cuestión es que con los ritmos, obviamente caribeños y lo que manejamos, pues bueno, encaja bastante bien. No es lo que esperan de un grupo latino. Entonces, pues bueno, ha sido una respuesta muy buena. ¿Cómo fue que los Aguas Aguas empezaron a idear o a darle forma a este estilo? ¿Cuál fue la intención? Pues creo que no hubo una intención como tal al principio, ¿no? Más bien se fue dando por la influencia que tiene cada uno musical. Y a la hora de juntarnos, pues empezó a hacerse ahí el revortijo, hasta que logramos pues esta fusión que partimos de ritmos establecidos como el reggae y el song harocho. Y lo vamos funcionando con jazz, con cumbia, con funk, con varios ritmos y de ahí van haciendo el estilo. ¿Todo parte del song harocho? Sí, sí, todo. Pues fue el primer acercamiento que tuvimos algunos de nosotros con la música. Mi primer instrumento fue un requinto y una jarana, no fue una guitarra, ni una batería o ni un saxofón, no fue una jarana y un requinto. Y me dijo mi jefe, órale, chíngale, porque esto te va a ayudar a no morirte de hambre alguna vez. Mi jefe toca el arpa, por ejemplo el Dani, el bajista que toca la leona, su familia es del sur, también de Miratitlán. Edwin, su mamá, es bailadora de folclor y de fandango, que es la fiesta más grande y representativa de, en este caso, del movimiento jaranero. Gira alrededor del song harocho, no porque nosotros lo queramos, sino porque ahí nos han adoptado bien. Hemos estado cerrando encuentros de jaraneros donde grupos de guitarras eléctricas y amplificadores no encajaban. Entonces, hemos encajado ahí. Por raro que parezca, a veces nuestras tocadas siempre son con un grupo de song harocho porque a nosotros nos gusta, primero, escuchar ese ritmo. Lo sabemos tocar, lo sabemos interpretar, lo sabemos sentir y casi todos nuestros amigos tocan eso, ¿no? Que tiene su chiste, ¿no? O sea, tiene... Tiene su estudio. Es una forma de estudio empírica, pero a la vez es muy oficial porque ya hay maestros que no tienen un título de maestros, como el Güero Vega, como Octavio Vega, como Ramón Gutiérrez, como Sael Bernal, ¿no? En Jalapa, que están ellos también. Aquí están los Vega, en México, haciendo talleres. Joel Castellano, los mismos cojolites que acaban de ganar, bueno, estaban nominados para el Grammy. Todo ese trabajo que hace rato mencionabas no es nada más reconocimiento para nosotros en el extranjero, sino es un reconocimiento al movimiento veracruzano.